Si hemos de estar atentos y cuidar atentamente la creación para que el aire, el agua, los alimentos no estén contaminados, mucho más tenemos que cuidar la pureza de lo más precioso que tenemos, nuestros corazones y nuestras relaciones. Esta ecología humana nos ayudará a respirar el aire puro que proviene de las cosas bellas, del amor verdadero y de la santidad de Dios. En este mapa que Yeshua nos está dando, nos muestra que para ser parte de su reino y verlo, debemos de tener un corazón puro. Y esa palabra pureza va más allá de algo limpio, es literalmente libre de sustancias contaminantes, sin mezclas o adulteraciones. ¿Cómo tener un corazón puro, sin mancha delante de Dios? Dice en Salmo 119, ¿Con qué limpiegar el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios es el manual de instrucciones que me ayudará a mí a mantener un corazón limpio durante toda la vida. Y en ese proceso de conocer la palabra de Dios y ser transformados por ella, sé obediente a ella y reconoce lo que hay dentro de tu corazón que te contamine, porque como dice nuestro Mesías, está dentro de nuestro corazón de donde salen los malos propósitos, fornicaciones, robos, adulterios, codicia, envidia, etc. Cada uno tiene que aprender a descubrir lo que puede contaminar sus corazones y formarse una conciencia recta y sensible, capaz de discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada y lo perfecto. Si evalúas tu vida y lo analizas conforme a la palabra, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Cómo estás limpiando tu corazón? ¿Estás escudrillando mucho más su palabra? Estamos en el día número 9 de la cuenta del hombre. Y es maravilloso saber que nuestro Dios es aquel que transforma nuestro corazón de piedra y lo convierte en uno más sensible día a día. Y ese es el mayor motivo para alabarlo. Bendito seas Dios que martillas este corazón de piedra para hacerlo más sensible y delgado a ti y convertirlo en un corazón contracorriente, en un corazón desafiante. Por eso mantente conectado porque sus palabras son espíritu y son vida. Hagamos que cada día cuente.